El conocimiento científico y la belleza del arte desde la última frontera. Maneras de nombrar manifestaciones intelectuales que comparten un mismo lenguaje, el de la creatividad. Nos encontramos en la antigua Academia de San Carlos y desde este recinto nos disponemos a realizar las últimas visitas de esta temporada que ha indagado en el mundo de las ideas y el arte y que es por otro lado un homenaje al pensamiento de George Steiner y a la forma en que leemos sus libros, uno de cuyos títulos da nombre a este proyecto, Gramáticas de la Creación. Puesto un pie en el estribo, un vistazo final como quedó dicho desde la última frontera. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! El 26 de noviembre de 1985 el doctor Rodolfo Neri Vela se convirtió en el primer astronauta mexicano en el espacio. Años antes, en 1969, el hombre había llegado a la Luna. En estas y en otras misiones de la carrera espacial se ha tratado del magisterio intelectual del ser humano puesto al servicio de la materialización de los sueños, del progreso. Se ha tratado también de viajes realizados con tecnologías que vistas a la distancia resultan rudimentarias pero cuya ejecución y desarrollo a lo largo de los años están atravesados quizás en su parte más profunda por destellos de creatividad, esa partícula luminosa que hace posible el conocimiento científico. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, nació en Chilpancingo de los Bravo Guerrero en 1952. Estudió comunicaciones y electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó su maestría en la Universidad de Essex en sistemas de telecomunicaciones y su doctorado en electromagnetismo aplicado en la Universidad de Birmingham, ambos en Inglaterra. Académico destacado y tenaz divulgador de la ciencia, Rodolfo Neri Vela ha publicado alrededor de 15 libros, entre ellos El Sol y los Eclipses, La Exploración del Universo, El Pequeño Astronauta, Estaciones Espaciales Habitadas y México en el Espacio, El Planeta Azul, así como Textos Universitarios de Ingeniería. En 2012 es considerado por el Centro Biográfico Internacional en Cambridge, Inglaterra, como uno de los mejores 100 profesionistas en el mundo por sus contribuciones científicas. Y en 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó la medalla al mérito ciudadano. En 2016, como un homenaje a su impacto positivo en las nuevas generaciones, Disney Pixar lo invitó a participar con su voz en la película animada Buscando a Dory. Yo era un estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando Neil Armstrong pisó la luna y eso desde luego sorprendió a toda la humanidad. Más adelante, después de terminar mi carrera de ingeniero y de realizar mis posgrados y regresar a México a trabajar, ocurre algo extraordinario, que es el primer lanzamiento de un transbordador espacial. La nave Colombia en 1981, que nos asombra a todos porque se trata de un nuevo invento. Obviamente para que el transbordador espacial fuese una posibilidad, se requirió de muchísima creatividad, resolver muchos problemas, enfrentar muchos retos. Cada nave consistía de millones de piezas y cada pieza tenía que ser perfecta y realizar su trabajo adecuadamente. Yo tuve la oportunidad de viajar en una de ellas, la nave Atlantis, en 1985, cuando también fue un privilegio representar a México y a América Latina en una misión con la NASA. Desde luego el momento de mayor suspenso es el despegue. Cuando estás escuchando el conteo regresivo a través de los audífonos dentro de tu casco y estás sentado boca arriba con la nariz apuntando al cielo y seis, cinco, cuatro, tres y que se encienden los motores y todo eso comienza a subir, entonces sí dices, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Ya vamos, estamos preparados, hay que realizar un trabajo. Yo era el primer mexicano que visitaría el espacio de modo que para mí, con toda franqueza, yo sentía una preocupación en el sentido de que México me estaba observando y yo tenía que hacer las cosas lo mejor posible. Muchas veces me preguntan qué es lo más bonito de uno de estos viajes espaciales, qué le gustó más. Les digo pues dos cosas, primero ver la Tierra. Ver la Tierra como muy pocos seres humanos lo hemos logrado. Pensar en todos esos seres queridos y tantas personas que no conocemos, pero que convivimos en un planeta que a la vez se ve frágil. Es hermoso, azul brillante, pero se ve muy frágil, rodeado de ese negro, del espacio. Y la segunda cosa que me gustó más, pues fue flotar, porque yo de niño no me perdía un solo ejemplar de las aventuras de Superman, ¿no? Entonces el hecho de que un humano pudiese volar, para mí era formidable. La última misión a la luna con seres humanos se realizó en diciembre del 72. Fueron viajes muy peligrosos, muy riesgosos, con una tecnología bastante rudimentaria. Y lo que muchas veces no pensamos es que eso se logró gracias a la creatividad de ingenieros y científicos para resolver problemas. En la ingeniería también se requiere mucha creatividad para diseñar nuevas estructuras, para fabricar nuevos vehículos, no se diga en la ciencia, inventar nuevos materiales, desarrollar nuevas técnicas, algoritmos de computación, en fin. La tecnología y el arte, por su lado, pues son muy parecidos en el sentido de que se necesitan disciplinas en esta creatividad, imaginación y también soñar. Hace 32 años, muy amablemente, la que era la jefa de la cocina de la NASA, donde se preparaban todos los alimentos de los astronautas, me dijo, Rodolfo, yo sé que tú vas a hacer un experimento con amaranto. Si quieres, te puedo preparar unas galletas de amaranto para tu viaje. Pues obviamente no me lo tuvo que decir dos veces, le dije, por favor, hazme mis galletas, pero les pones nueces, por favor. Aquí está en inglés, pueden ver, galletas de amaranto con nueces. Están empacadas al vacío, no muestran ninguna señal, ninguna señal de deterioro, de descomposición. Han estado empacadas más de 32 años. Y pues me gustaría probarlas, pero mejor las dejo allí. Por cuestiones de seguridad, se evita que en los viajes espaciales haya cosas que se desmoronen con facilidad. Y por eso la NASA decidió incluir las tortillas para siempre. Porque las tortillas no se desmoronan cuando uno las muerde. Pero para poder descubrir eso, tuvimos que llevarlas primero a la nave Atlantis. Y ahora en la Estación Internacional, estos empaques tan bonitos, que duran muchísimo tiempo, porque no se puede refrigerar todo, es muy costoso eso. Y aquí ya vemos la etiqueta, que está tanto en inglés como en ruso, porque ya son tripulaciones internacionales las que están trabajando en órbita terrestre. Esta es una de las contribuciones más importantes de México a la conquista del espacio por todo lo que representa. Porque para poder colonizar el universo, o cuando menos nuestro sistema solar, para ser más modestos, vamos a necesitar comida. Van a seguir siendo misiones muy costosas, pero que a la vez nos van a ir dando a toda la humanidad nuevos conocimientos. Y mucha motivación para las siguientes generaciones. El saber soñar, enfrentar retos, innovar, no darse por vencidos con facilidad. Yo simplemente espero que a lo largo del camino, en paralelo con la evolución de la tecnología y los viajes tripulados por el espacio, también todas las sociedades de la Tierra aprendan a convivir en paz, en armonía, con amor, con respeto, y a cooperar entre todos nosotros para que haya más igualdad y más oportunidades para todos. Partir hacia ninguna parte, con tal de que ninguna parte nos lleve a todos lados. Con esas palabras, Carlos Monsiváis definió el propósito latente en la escritura del arte de la fuga, del maestro Sergio Pitol. De nosotros habría que decir que a lo largo de estos episodios hemos tenido la oportunidad de realizar un maravilloso viaje que nos ha llevado también a todas partes. O para ser más exactos, a los múltiples territorios donde sucede la creación artística y las ideas de primer orden. Vayamos al siguiente espacio, a este otro paisaje interior. Con narices de payaso y vestidos con ropa vieja, Triciclo Circus Band es una agrupación que nació en el año 2009 en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y está conformada por nueve talentos musicales. La mayoría de los integrantes de Triciclo Circus Band realizó estudios en las Escuelas Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Olinjo Listli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Nacional de Música Su primera presentación se dio en las calles de Motolinía y Madero de la Ciudad de México y posteriormente en escenarios nacionales e internacionales como la Cumbre Tajín, el Festival Vive Latino, Teatro Metropolitan, Auditorio Nacional, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris y el Festival Iberoamericano de Santos en Brasil, por mencionar algunos. Sus excelentes composiciones y calidad interpretativa se refleja en su discografía, que incluye el EP Triciclo Circus Band de 2010 y los materiales de larga duración No Corro, No Grito, No Empujo de 2012, Cada Vez de 2014 y Tercera Llamada de 2017, álbum que refleja la madurez y riqueza sonora de este ensamble musical. Esta banda se llama Triciclo Circus Band y nace aproximadamente por el 2009. Todo empezó en las calles porque como no teníamos un espacio donde poder presentar lo que estábamos ensayando en nuestra casa, digamos, pues decidimos agarrar un foro alternativo que es la calle, que nadie te pide nada por hacerlo. También ahí empezó toda la historia de cómo se desenvuelve el show de Triciclo, o sea, porque en la calle pues nadie te pela, entonces necesitábamos un algo que hiciera llamar la atención de la gente. Y poco a poco, pues de repente aparecía por ahí alguien que nos conocía y justo también estaba en esta onda de las redes sociales, subían un video, subían cualquier cosa, entonces se iban enterando que estábamos en las calles y poco a poco eso fue como de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, hasta que pues poco a poco nos iban invitando cada vez a lugares más profesionales, por decirlo de alguna manera, a bares primero, y a partir de ahí empezara, pues ha habido cambios, evidentemente, porque hay que profesionalizar todo lo que nosotros estamos haciendo, a veces éramos muy improvisados y pues ahora sí se ha ido transformando, pero procuramos mantener esta esencia de que la gente no se sienta tan alejada de hacerse partícipe del show, ¿no? que me duele la cabeza, ay, 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 de tanto pensar en ti, ay, 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 doy un trago a la cerveza para ver si se me olvidan los momentos junto a ti, ay, 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 otro trago con dinero, ay, 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 para curarme este dolor, ay, 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 esta noche estoy penando y no sé cómo sacarlo con mi amada, mi amor, sírveme otro trago y no hablemos del amor, que el dolor se vaya entonando esta canción, otro trago hasta el fondo para armarme de valor, que el dolor se vaya al compás de esta canción. Ay, 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 que me duele la cabeza, ay, 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 de tanto pensar en ti, ay, 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 doy un trago a la cerveza para ver si se me olvidan los momentos junto a ti, ay, 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 otro trago con dinero, ay, 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 para curarme este dolor, ay, 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 esta noche estoy penando y no sé cómo sacarlo con mi amada, me dejó, sírveme otro trago y no hablemos del amor, que el dolor se vaya entonando esta canción, otro trago hasta el fondo para armarme de valor, que el dolor se vaya al compás de esta canción, y al amanecer solo voy a estar y regresaré a la cantina pa' olvidar, sírveme otro trago y no hablemos del amor, que el dolor se vaya entonando esta canción, otro trago hasta el fondo para armarme de valor, que el dolor se vaya al compás de esta canción, sírveme otro trago y no hablemos del amor, que el dolor se vaya entonando esta canción, otro trago hasta el fondo para armarme de valor, para armarme de valor, que el dolor se vaya al compás de esta canción, que el dolor se vaya al compás de esta canción, que el dolor se vaya y no hablemos del amor, nuestra idea es siempre hacer las cosas más honestas y el trabajo de la composición siempre es así, la música es como digamos de una forma, el de triciclo es la base armónica, el colchón armónico y de repente los tintes melódicos que son a base de los metales, de los violines y los contrapuntos que también entre ellos van jugando esos juegos. Aunque Alejandro es el compositor, por ejemplo en los ensayos, varios dicen así, por ejemplo Oscar, sabes que aquí me gustaría esta figurita, hacerla más como un glissando, no hacer tan atacadas las notas, de hecho hay por ejemplo también espacio para algunos solos y estaría bien que tú hicieras esto y ya obviamente conforme transcurren los ensayos ya al llegar al proceso de grabación pues ya todo esto ya se tiene bastante estructurado. Yo creo que mucho tiene que ver con la música gitana, que la música circense se va retroalimentando de cada país que va viajando los gitanos, entonces esa es la historia de los gitanos y nosotros retomamos de cierta forma esas ideas y las vamos manejando a lo contemporáneo. Las melodías de este disco que se llama Tercera Llamada fueron tomadas de ciertas ideas de esas cosas circenses y de esas cosas latinas. que ya la historia comienza a acabarse adiós, 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 adiós. Que no ves que tu sonrisa de mí se olvidó adiós, 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 borraré nuestras miradas cruzando la calle adiós, 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 yo lo sé que ni siquiera te acuerdes de mí adiós, adiós, que no te acuerdes de mí se olvidarán, adiós, 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 Que no veis que ya el sol se ha escondido Adiós, adiós, miénteme Que yo no soy alguien desconocido Adiós, adiós, óyeme Tan solo quiero que conozcas mi voz Adiós, adiós esta vez Prometo hablarte y no solo mirarte Adiós, adiós esta vez Tan solo quiero tocarte la piel Adiós, adiós, ten buena suerte Tan solo abrázame fuerte Que si esta noche será el único adiós Oh, 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 oh Quiero ver la luna contigo Oh, 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 oh Quédate unas horas contigo Oh, oh, oh Quiero ver la luna contigo Oh, oh, oh Que no veis que ya el sol se ha escondido Oh, 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 oh Quiero ver la luna contigo Oh, 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 oh Quédate unas horas contigo Oh, 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 oh Quiero ver la luna contigo Oh, 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 oh Que no veis que ya el sol se ha escondido Agradecemos a la antigua Academia de San Carlos la hospitalidad y a nuestros anfitriones por compartirnos sus experiencias y su tiempo De esta manera termina así mismo nuestro viaje O casi Pues a punto de abandonar el tren o el barco o el globo aerostático Vemos que al final se encuentra la línea de meta Pero también, si abuzamos un poquito la vista Nos damos cuenta de que alguien, no sabemos quién, ha dejado una maleta con una bitácora en blanco Y provisiones suficientes para emprender un nuevo trayecto La promesa de volvernos a ver y seguir descubriendo juntos los parajes luminosos a donde conducen las gramáticas de la creación Vaya para todos ustedes, un gran abrazo y un beso Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!